Por ti mujer, rompiste mi corazón en mil pedazos Cerveza, cervecita, curame las heridas De este corazón que se enamoró, de este corazón que se ilusionó De este corazón que se enamoró, otra vez De este corazón que se enamoró, de este corazón que se ilusionó De este corazón que se enamoró, otra vez Cerveza, cervecita, más que nunca quiero estar Aquí a tu lado, estoy llorando Cerveza, cervecita, como nunca tomaré Enamorado, estoy llorando Dilusionado, estoy tomando Arriba la cuadrilla, buenas tardes Cerveza, cervecita, curame las heridas De este corazón que se enamoró, de este corazón que se ilusionó De este corazón que se ilusionó, otra vez De este corazón que se enamoró, de este corazón que se ilusionó De este corazón que se enamoró Otra vez Cerveza, cervecita Más que nunca quiero estar Aquí a tu lado Estoy llorando Cerveza, cervecita Como nunca tomaré Enamorado Estoy llorando Ilusionado Estoy tomando La voz es originada románticamente Los románticos de la cumbia Nueva, nueva Para todos en Buenos Aires Córdoba Para todos